Conectamos con las redes a través de Bob Pop, por supuesto. Buenas noches, Bob, para ti. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, gracias. ¿Cómo estáis? Qué veraniego más, ¿no? Sí, un poco, yeyé, me faltan las maracas, el laikiri. Muy bien, muy bien. Aquí hace calor, hay buena luz. Sí, está bien. Correcto, correcto. Vale, vale. ¿Qué tienes? Pues mira, saltamos de Latinoamérica a Corea del Sur. Hablamos mucho de Corea del Norte, pero hoy toca Corea del Sur. Y os voy a explicar una historia de superhéroes, Corea del Sur y admiración. Ya. Pues resulta que un artista coreano del sur, surcoreano, llamado Eun Suk-ju, un dato que no os importa nada. Bueno, pero complementa. Sí, pero está bien para cultura y en general. Colocó en un centro comercial de Corea del Sur una escultura de Spiderman, ¿vale? En la zona de recreo y esparcimiento. Ahí, Spiderman, vamos a ver si tenemos la imagen en mi iPad, ¿veis? Sí, porque a la gente nos gusta. Sí, a la gente nos gusta. Esta imagen llevaba unas semanas colgada en este centro comercial, cuando un grupo de personas, su organización, exigió su retirada. Os voy a explicar por qué. Vamos a ver la imagen de cerca. Bien. Ahí va. Hombre. Este es Spiderman. A ver. Tenía que acabar pasando. Te pones un traje muy ajustado, te vienes arriba, te gustas y claro, pasa lo que pasa. Que a lo mejor es donde guarda las telarañas el muchacho. A ver, mi teoría es que el grupo que ha pedido la retirada es el grupo de ni un superhéroe con priapismo o ni un superhéroe con paquetón y han decidido que la quitaban. El artista ha explicado, vamos a ver, es que yo quería mostrar esa parte humana de Spiderman cuando se levanta por la mañana. Vale, me parece bien. Yo no sabía que tenían aguijón las... Sí, es una daña con un gran aguijón que te pica. Es como el hombre, oroño, pero atención que lo han retirado de verdad, ¿eh? Ahí están los superhéroes retirándolos. ¿De dónde han cogido para retirarlo? Vamos a ver, porque ya alguien ha hecho montajes, muy buena tu pregunta, Jorge Ponce, una vez más, como siempre, tan pertinente, ¿eh? Porque ha hecho montajes de las redes surcoreanas, que yo he recogido de la red surcoreana, porque soy así, donde han fingido cómo recogían a ese señor. Pero que sepáis, que si vais a Corea del Sur, ya no vais a encontrar a Spiderman maravilloso que yo ya tengo en casa. ¡Qué pena! Que lo sepáis. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Colgar las llaves! ¡Gracias, Bob Bob! ¡A vosotros!